Si quieren que cante mi gente hermosa, del Perú y toda Sudamérica, porque aquí está La dulce voz, reina, vende, directo a tu corazón Una voltecita para ver como es, otra voltecita para ver como es, una voltecita para ver como es Siente Quisiera que tú sepas la verdad, estoy enamorada de tu amor Tanto lo que me digas de una vez, si es que tengo esperanzas contigo Y no para alejarme yo de ti, porque tanto daño me hago yo Y no para alejarme yo de ti, porque tanto daño me hago yo A veces pienso que vas a decir, quédate conmigo por siempre amor Pero también cruza en mi mente Tu desprecio porque no me quieres Pero también cruza en mi mente Tu desprecio porque no me quieres Ya no me tengas más sufriendo así, porque esta angustia me matará Ya no me tengas más sufriendo así, porque esta ilusión me crecerá Después será difícil de olvidar, porque ya he sufrido por amor Si me quieres Dime corazón Quédate conmigo Y si no, para marcharme lejos de tu vida Si en la vida pasan cosas, tendrán que pasar Porque de lo bueno y lo malo, algo aprenderemos Porque seguimos llegando a más corazones Yo quiero que no me quédate conmigo. Quédate conmigo Y quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor evolution Tanto lo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo No para alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Si no para alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Y ahora dice A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Que lo cante A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruza en mi mente Tu desprecio porque no me quieres Pero también cruza en mi mente Tu desprecio porque no me quieres Lo cantamos Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia ahí me mandará Ya no me tengas más esperando así Porque esta ilusión crecerá Después será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Estima récord Yari Carlos Cubas, cubas, sabor Y se escucha bonito Es amantecita Es amantecita Baila que baila Sigue así Goza que goza Sigue así Eso, eso Para mi gente hermosa De todo el Perú De todo el Perú Tú no con las palmas, las palmas arriba Tú no con las palmas, las palmas arriba Tú no con las palmas, las palmas arriba Múbete pa' aquí, múbete pa' allá Múvete pa' aquí, múvete pa' allá Múvete pa' aquí, múvete pa' allá ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? A recta, mentes, listas Alza la mano, vamos a bailar Palmas arriba, vamos a gozar Alza la mano, vamos a bailar Palmas arriba, vamos a gozar